Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de NBA 2K22 Y en el día de hoy os traigo un nuevo glitch, el primero de todos de este nuevo 2K22 De insignias al máximo Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un nuevo personaje, esto sí que es importante Nos tenemos que crear un nuevo personaje, un nuevo... que podéis elegir lo que queráis Un base, un alero, un pivot, lo que vosotros queráis Con los quesitos y el físico, lo que queráis A continuación nos meterá en el primer partido nada más crearnos el jugador Y lo único que tendremos que hacer es jugar bien O sea, no hacer el tonto ni nada, jugamos bien el primer cuarto Y cuando llegamos al segundo cuarto le damos ajustes, save and quit my career Guardamos y nos salimos de mi carrera Una vez que guardo y salgo cargará el menú principal Contacting 2K Sports Servers Cuando habremos salido ya al menú principal Cogeremos y cerraremos la aplicación desde el menú principal de la Playstation o de nuestra Xbox Y volveremos a cargar el videojuego Una vez nos entre, nos volverá a empezar otra vez en el partido Y estaremos y jugaremos otra vez hasta el segundo cuarto Que ya haremos una falta Y ahora ya sí que no hace falta salir y guardar Cuando acabe el partido Veremos que nos han dado 2633 puntos de MC Bueno, a cada uno le darán lo que haya más o menos hecho Y como veis nos dan de Playmaking unos 2000 puntos Esto hay que recordarlo porque vais a ver que al repetir el proceso Veis, ahora nos salimos del juego cuando nos vayan a dar las monedas Cuando nos tengamos ya las monedas con todas las insignias que nos hayan dado en el partido Nos salimos, cerramos la aplicación Y la volvemos a cargar Y volvemos a entrar, nos volverá a meter al nuevo partido Hay que tener muy en cuenta esos 2000 puntos de Playmaking Porque esos se van a ir multiplicando en 2 por 2 Vais a ver, vuelvo a hacer otra falta Y ahora ya sigue, no hace falta salirse del juego Y acabará el partido, que nos han cambiado y no hemos jugado Y lo veis, nos dan ahora 5266 puntos Cosa que antes nos habían dado 2000 Ahora nos dan el doble también de Playmaking Nos dan el doble de todo cada partido que hagamos Volvemos a repetir el proceso Salimos, cerramos el juego desde el menú principal de Playstation o de Xbox Y volvemos a entrar al partido Nos volverá a cargar el partido Y lo único que tendremos que hacer es otra vez jugar hasta el segundo cuarto Y se volverán a repetir el mismo proceso Ahora mismo nos dan 7899 de MC Points El doble de Shooting O otra vez el doble de Playmaking Y con 3 partidos ya casi tenemos la insignia de Playmaking Que esto lo hacemos en 5 minutos Volvemos a cerrar la aplicación cuando nos den las insignias Los puntos de MyCareer y los VCs Y volvemos a repetir el proceso Así una y otra y otra y otra vez Y como veis nos van a dar cada vez el doble de insignias De las que nos han dado desde el primer partido Lo que es una locura Porque que nos dura hacer un partido 1 o 2 minutos Pues imaginaos lo que podéis conseguir de insignias en una hora Una hora que es que prácticamente es nada una hora Podéis pegaros así mucho rato Y es un glitch increíble de insignias infinitas al máximo Así que nada chicos Espero que os haya gustado este primer glitch Que es increíble la verdad Para empezar este nuevo 2 que es increíble Espero que os haya gustado Cualquier duda me la dejáis por los comentarios Y nada chicos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!